¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review. Muchos de vosotros sois nuevos, está llegando mucha gente nueva al canal, con lo cual, antes de nada, quiero agradeceros el apoyo que me estáis dando, ¿de acuerdo? El canal parece que empieza a pegar un poco fuerte, así que, de verdad, muchas gracias a todos los nuevos, a todos los que apoyáis con like y, bueno, si tú estás aquí por primera vez y quieres suscribirte, te recomiendo que lo hagas activando siempre la campanita para que te avise de los vídeos, que si no YouTube, sabéis que está travieso. Vale, muchos de ustedes no sabrán lo que es la Liga Smart Bank Review y aquí estoy yo para explicaroslo rapidísimo, 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 fácil, sencillo y para toda la familia. Es un análisis semanal de la segunda división española. ¿Qué hacemos? Verificamos los resultados, miramos la clasificación y echamos un ojo a los próximos partidos diciendo, comentando, analizando, pronosticando nuestros partidos, ¿de acuerdo? O sea, yo cojo ahora mismo y digo, partido, Sporting Rayo, ¿qué creo que va a suceder? Pues luego lo verás. Pero tengo también que daros ahí un matiz y es que el primero lo hicimos en directo, aquí en YouTube. Pille vuestros comentarios, ¿vale? Vuestro feedback, vuestras opiniones, le di una vuelta a todo y la conclusión a la que he llegado, eh... De acuerdo, muchos os gustó hacerlo en directo, ¿vale? Os gustó que esta serie la hagamos en directo comentando y demás. Me mola, me gusta, me encanta, me seduce, me parece algo muy dulce, pero otros me dijisteis que os gustaba formato vídeo. Con lo cual, y brillantemente ha llegado a una conclusión. Haremos los directos de la liga Smart Bank Review en Twitch, ¿vale? Abajo, primera línea de la descripción. Ahí haremos el directo. Luego ese directo yo lo paso un poco por la trituradora, saco lo más chingón y lo resuelvo a YouTube, ¿vale? De esta manera, los que queráis verlo en directo, podéis verlo en Twitch. Luego se queda allí, ¿vale? Lo dejo destacado. Además, también hay gente que no lo sabe, pero estamos con una nueva serie en Twitch, exclusiva, semanal, un episodio. ¿En qué consiste? En revisar lunes, martes o miércoles, más o menos, todos los partidos de primera y segunda división. Cogemos todos los resúmenes, nos ponemos ahí con una música del chill y empezamos a ver resúmenes. Pum, pum. A opinar que si el Madrid, pam, que si el Barça, cual, que si el Atleti, tal. Le Ganes, a la vez, Eibar, Mallorca, de primera. Pum. Luego metemos en segunda. Entramos ahí con el Huesca, con el Girona, con el Depor, Trocotro, Fuenlabrada, Tracatrá. Y ahí estamos. Tiramos ahí un directín del chill y eso se queda allí porque tiene copyright, ¿vale? Entonces el copyright no podemos meterlo en YouTube porque nos... Con lo cual, chicos, pues ya sabéis, abajo podéis comentar, podéis seguirme en Twitch, podéis darle amor allí al canal. Haré muchos directos allí de temática futbolera, Fortnite era, Cicera y en general de lo que me apetezca hacer cada momento, como hago siempre. Así que, pida sitio abajo, suscríbete aquí también, deja like, coméntame cómo ves los partidos y vamos con lo mejor del directo aquí. Dale caña, papo. Empezamos revisando, chicos, los partidos de segunda división, los que ya se jugaron el finde, ¿vale? Empezamos por ese Racing de Santander 0-Málaga 1, victoria del Málaga, de visitante con expulsión del Racing. Pero ojo porque sí que es cierto que algo leí o algo vi por ahí de que puede ser que el Racing haya apelado el resultado por alineación indebida. Todavía no está muy claro, lo mismo le dan la victoria al Racing, así que vamos a estar ahí un poco atentos a la movida, ¿vale? Vamos a estar un poco atentos a la historia. Luego 0-Extremadura 0, Almería 3-Albacete 0, potente la Almería en casa, sin Peybernes, sin Monami Peybernes, que desde aquí quiero enviarle muchísimo ánimo porque, joder, le ficharon y, Dios, no le han inscrito. O sea, es una putada. O sea, tiene contrato por 2-3 años y no le han inscrito. Es una auténtica locura. Elche 0-Fuenlabrada 2, empieza el Fuenlabrada recién ascendido, reventando a todo un Elche en su casa. Zaragoza 2, Tenerife 0, Tenerife además con un expulsado. Rayo 2, Mirandés 2, también ambos con jugadores expulsados. Numancia 0, Alcorcón 1, una victoria ahí fuera del Alcorcón que empieza fuerte. El 3-2 del Deportivo de la Coruña contra el Oviedo, que además fue el gol, bueno, último gol, ya sabéis, tenéis el vídeo subido en Twitch, lo tenéis fijado en destacados. El último gol es una maravilla. O sea, el sombrerito que le hace al defensa y la volea después. Es un golazo del chavalín este y del Cristian Santos, creo que se llama, el que es tan guapo él. Girona 1, Sporting 1, bueno, evidentemente sobra que tenéis pospartido, que tenéis el blog en Girona, que tenéis la reacción al resumen, que lo tenéis todo. Con 10 el Sporting, expulsado por Bar Damián, ¿vale? Primer Bar que nos meten y es para expulsarnos a uno, así que la cosa solo puede ir a mejor, yo creo. Bueno, nada, lo siguiente ya sería penalti y además, pues que nos anulen un gol o algo, bueno. Las Palmas 0, Huesca 1, victoria a domicilio del Huesca. Desde aquí también mucho ánimo a Las Palmas, ¿vale? A Gran Canaria en general porque están con los incendios y demás, es una putada bien tocha. Y para cerrar, Cádiz 3, Ponferradina 1, que bueno, el Cádiz empieza fuerte en el regreso de la Ponferradina a la segunda división. Esos son los resultados, ¿vale? Esos son los resultados, para que los tengáis en cuenta. Revisamos muy rápidamente la clasificación, ¿vale? Por echar un vistazo, una revisada. Ahora mismo iría Almería líder con 3 puntos, Cádiz también con 3 puntos. Ahí ahora mismo 8 líderes, ¿vale? 8 equipos empatados en el primer puesto. Almería, Cádiz, Zaragoza, Fuenlabrada, Depor, Málaga, Huesca y Alcorcón. Luego, a un punto del descenso que tenemos a Rayo Vallecano, Virandés, Sporting, Girona, Lugo y Extremadura. Y bueno, pues los equipos que no sumaron aún en la temporada 19-20, pues evidentemente son El Oviedo, Las Palmas, Numancia, Racin, Ponferradina, Elche, Tenerife y Albacete. ¿Vale? Esto un poco simbólico. Está Albacete, Tenerife, Elche y Ponferradina en descenso, pues porque la diferencia de goles así lo dictamina. Pero vamos, que es una pijada esto, ¿vale? Esto es una pijada. Es por rellenar el vídeo, básicamente. Comento. Vamos ahora a empezar a predecir, pronosticar o bueno, básicamente decir cuáles creo yo que serán los resultados de la segunda jornada, ¿vale? Albacete, Girona, Racin, Santander, Almería, Oviedo, Lugo, Mirandés, Cádiz, ¿vale? Yo iré diciendo pues mis pronósticos. ¿Qué mola aquí? Pues que vosotros también vayáis en comentarios salseándolo. Y sobre todo, pues que si luego subís a YouTube, bueno, si vais después a YouTube a ver el director resubido, pues que dejéis allí vuestro pronóstico, ¿vale? Por lo menos el de vuestro equipo, si eres de Lugo. Mira, voy con la camiseta de Lugo. Arrancamos con el Albacete-Girona. Bueno, Girona empató el primer partido contra el Sporting y Albacete va colista, ¿vale? Juegan en casa del Albacete. A ver, Girona tiene mucho equipo. Albacete el año pasado hizo un temporadón de la hostia, pero es que yo, en serio, además Girona fichó también a Jordi Calavera. Tiene gama feo de lateral derecho que el otro día lo vi muy, muy, muy bien, pero con Jordi Calavera ahí, ojito, que tiene un par de laterales derechos muy, muy, muy buenos. Así que aquí me la voy a jugar y diré que gana el Girona. ¿Qué quiero, qué deseo? Pues me da un poco igual porque es el principio de temporada, pero no hay ninguno que ahora mismo sea rival directo. Así que diré que, eso, que creo que ganará Girona. Segundo partido, Racing de Santander-Almería. Almería líder, viene muy fuerte contra un Racing de Santander que perdió el primer partido contra el Málaga, pero está en el aire, como ya dijimos, ¿vale? Puede haber una apelación ahí que, pues, les dé los tres puntos. No sé si lo conseguirán o no. En cualquier caso, cierto es que el Racing juega en casa. El Almería viene de meter tres mirlos. Vamos a jugárnosla con un empate, ¿vale? Voy a jugármela ya un empate, aunque veo la Almería bastante fuerte. Pero bueno, voy a jugármela un empate. Real Oviedo-Lugo. Real Oviedo-Lugo. Ay, el Real Oviedo con cero puntos. El Lugo con un puntito. Juegan aquí en Oviedo. Supongo que vendrá mucha gente del Lugo por proximidad y porque aún estamos en verano y mucha gente tiene vacaciones. Pero bueno, yo aquí tengo que ir con el Lugo. Ya lo sabéis, chicos, por dos motivos. Primero, porque el Lugo, coño, es un equipazo. ¡Uy! Mira, Mr. Fácilmente se ha suscrito con Twitch Prime. Pues mira, aquí hablando del Oviedo-Lugo, tracatra. Suscriptor en Twitch. Grande, muchas gracias, bro. Muchas gracias por el sub. Lo que comentaba, por dos motivos voy con el Lugo. Primero, porque el Lugo me cae muy bien. Segundo, porque juega contra el Oviedo. Y el Oviedo, pues, ya sabéis. A ver, el Oviedo, alguna vez diré que va a ganar, pero solo cuando a mí me interese, ¿sabes? O sea, cuando me venga bien que gane alguien que vaya ahí con el Sporting tal o lo que sea. Así que, Luguito, crack de cracks. Confío en ti. Mirandés-Cádiz. Ojo, Cádiz, ahí con tres puntazos. Y, bueno, pues, Mirandés lo tenemos ahora mismo. Exactamente, right now, this moment, over here, con un empate, con un punto. Entonces, vamos a confiar en que sigue la buena racha del Cádiz y que consigue ganar fuera de casa, ¿vale? Incluso, me la juego ahí, al fuera de casa con el Cádiz. No sé si vosotros lo veis bien o no, pero bueno, yo me la tiro ahí. Es que, a ver, estamos en principio de liga. O sea, que igual mañana ficha uno el Cádiz o igual mañana ficha uno el Mirandés. Estamos igual, ¿sabes? Hermano, que tenemos a Nano Mesa en Cádiz, que marcó golazo. Sí, tío, tenemos ahí al Cádiz. Tenemos ahí... Hay que confiar en Nano. Hay que confiar ahí en el Nano Mesa. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. El Nano va Nano. Me la agarra con la mano. Qué grande, Nanín. Alcorcón-Elche, chicos. Bueno, a ver. Elche, cero puntos. Alcorcón, ahora mismo. No te veo, Alcorcón. Con tres puntos. Estás justo encima del rayo. Bueno, pues mira, juega en casa el Alcorcón. Vamos a tirar al Alcorcón, ¿sabes? Tampoco hay mucho más. Tampoco hay mucho más. Tenemos Málaga-Las Palmas. Bueno, Málaga. Estamos precisamente en el chat durante el directo hablando del Málaga, del límite salarial. Vendieron a Ontiveros, vendieron a Michael Santos. No sé si ya pudieron inscribir a Okazaki, lo desconozco. Pero bueno, Málaga en principio tiene que ser uno de los llamados al ascenso. Juega contra Las Palmas, que en la primera jornada además perdió. Yo creo que voy a tirar de localía y voy a apostar aquí por el Málaga. Voy a apostar por el Málaga, pese a que ya no tenga Ontiveros, que no tenga ya tal. Pero bueno, vamos a confiar en el Málaga, que repito, está bajo investigación por el primer partido contra el Racing. Así que ver, veremos qué sucede ahí con el límite salarial y toda la pesca. De locos, Ponferradina-Real Zaragoza. Zaragoza, ¿vale? Precisamente aquí tenemos uno de los salseos de la semana, el Ponferradina, que fichó a un japonés, creo, de 39 años durante 6 meses. Para, pues, no sé, no me digas si eso que hubiesen repescado a Nakata, que está de icono en el FIFA. Es que no lo entiendo muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, Ponferradina-Zaragoza, que tiene, pues, a cagaba, ¿vale? Que también está investigado el fichaje, hay la de su madre ahí, bueno. En cualquier caso, Ponferradina, primer partido perdió. Zaragoza, primer partido ganó. Voy a apostar por Zaragoza, ¿vale? Voy a apostar por Zaragoza. Consta que Ponferradina me cae muy bien, Zaragoza también me cae muy bien. Pero creo que, a priori, tiene un punto más de calidad ahora mismo, Zaragoza. Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. Partidazo, chicos. O sea, primer partido en el Molinón contra un recién descendido, que tiene un equipazo, ¿vale? Tiene un equipazo el Rayo. El retorno de Óscar Trejo a el Molinón. También, bueno, vuelven a redebutar Borja López, Javi Fuego y demás. Quiero confiar en la victoria, ¿vale? Quiero confiar en la victoria. No tenemos a Damián por sanción. A ver, va a ser un partido muy difícil, ya lo sé. Pero, joder, vamos a intentar empezar la temporada con victoria. Así que, la temporada en el Molinón con victoria. Así que, me la juego a la victoria del Sporting. Es que si no me la juego yo, ¿quién se la va a jugar, hermano? Bueno, continuamos. Huesca Deportivo de la Coruña. Partidazo, partidazo. Muy buen partido. Joder, Huesca recién descendido, Deportivo de la Coruña. Que es uno de los claros candidatos al ascenso también. Huesca con un equipazo muy tocho. Con Sergio Gómez ahí en el medio del campo. Porque ya sabéis que tenéis vídeos con él en YouTube. Por si queréis ir a verlo. Es un zurdito que la pega muy, muy, muy dulce. Y bueno, pues, aquí no sé qué decir. Creo que me la voy a jugar a un empate, tío. Creo que me la voy a jugar a un empate. Porque veo los dos equipos fuertes, ¿vale? Veo los dos equipos fuertes. Vale que el Deport ganó 3-2 ahí apurándola en el último minuto. El Huesca ganó 1-0. Pero son dos muy buenos equipos. Así que voy a jugármela al empate, ¿vale? Voy a jugármela al empate aquí. Bueno, falta un suscriptor para los 10, ¿eh? Sería bastante tocho llegar a los 10 suscriptores. Creo que con 10 suscriptores ya ganaría 24 dólares o algo así. Puede ser. Uf, madre mía, Lopi. Madre mía, Lopi. Viviendo la vida del partner. Pero bueno, Tenerife-Numancia, chicos. Perdonad que esté riéndome. Es que en el directo estamos salseando bastante traviesos. Tenerife-Numancia. Tenemos al Tenerife penúltimo. Décimo séptimo, bro. Y no abres los ojos y no ves a nadie. Bueno, los dos perdieron el primer partido. Vamos a decir que juegan en casa del Tenerife y que gana el local. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Es que tampoco puedo jugármela mucho más. Seguimos. Seguimos, seguimos que me voy a las ramas. Nos queda el último partido de la jornada. Extremadura-Fuenlabrada. Tenemos a Fuenlabrada que acaba de ganar su primer partido. Además, fuera de casa. Al Elchi, si no me equivoco. Y vuelven a jugar fuera de casa contra Extremadura. Que en la primera jornada empató. Viendo que Fuenlabrada empezó fuego. Voy a confiar en una segunda victoria de Fuenlabrada. ¿Vale? Consecutiva. En plan de a lo loco. En plan de subimos de segunda B a segunda. Y empezamos partiéndolo. ¿Vale? Así que voy a dejar ese pronóstico por ahí. Nada. Chicos. No me voy a enrollar mucho más. 34 minutos de directo. No quiero que sea mucho más largo esta sección aquí en Twitch. Así que lo que haré será ahora cortar, ponerme a editarlo, subirlo a YouTube. Pues lo que viene siendo los momentos más interesantes. Nada, chicos. Lo dicho. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por apoyarme en Twitch también. Si no me seguís, seguidme. De verdad. Que se vienen muchos directos. Y nada. Ahora voy a recortar esto y subir a YouTube vídeo. Troco-tro. Bueno, espero que os haya gustado. ¿Vale, chicos? Lo recorté lo mejor que pude. Hice ahí las triquiñuelas más hábiles para que, bueno, tampoco os resulte muy pesado. Pero que no os falte información. Así que yo os recomiendo de verdad que lo veáis en directo. ¿Vale? Porque siempre tenéis más manera de participar y de dar opinión. Imagínate que tú eres del Depor. Y bueno, pues yo te digo, oye, pues el Depor va a ganar. Y tú me dices, hermano, no tenemos delantero centro. ¿Cómo vamos a ganar? Y digo yo, uy, que me están diciendo aquí el del Depor que no tiene delantero. Troco-tro. ¿Qué es lo que hay? ¿Vale? Yo a última hora pues digo lo que creo o lo que quiero o lo que me interesa a mí por el Sporting. Sabéis cómo ves. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Que te haya encantado. Pulgar arriba si ha sido así. Sígueme en Twitch. Suscríbete. Activa la campanita. Y coméntame abajo cómo ves tú esta segunda jornada de la Liga Smart Bank. Los que vayáis el domingo al Molinón. Me tendréis por allí, puerta 13. Ya sabéis que es la que tiras de esta y me crece. No, en verdad es por la que entro yo. Pero que si tiras de esta también crece. Eso es verdad. Y nada, bueno, pues nada. Venga, nos vemos. Un abrazo, cracks. Venga, chao, chao, chao. Chau.